Dependencia emocional, inestabilidad y falta de límites. La relación tóxica que afecta a los argentinos, el dólar y la inflación. Cuando escuches volvió a subir el dólar, en realidad es al revés. Son los pesos y tu sueldo los que bajan. La brecha entre el dólar oficial y el paralelo se agranda cada vez más. Durante julio el dólar blue subió un 38% y esa suba obviamente se sintió en los precios. Diferentes sectores aplicaron subas de hasta un 40%. Y al no tener precios de referencia a la construcción, el comercio, la industria automotriz, el agro, paralizaron su actividad. Es que las expectativas juegan un rol fundamental en el proceso inflacionario. Después de convivir casi 100 años con esta problemática, aprendimos a transitar el problema, no a solucionarlo. En los últimos cuatro años los trabajadores perdieron en promedio nueve sueldos. Eso significa que ni siquiera con cuatro aguinaldos anuales se habría alcanzado el nivel de la inflación. En 2018, cuando te juntabas a ver los partidos del Mundial de Rusia, con mil pesos podías hacer un asado. ¿Qué vamos a comer mientras miramos el de Qatar? La pérdida del valor del peso es uno de los motivos principales de la inflación. En 12 años la Argentina pasó de tener el mejor salario mínimo vital y móvil al más bajo de la región. El dólar paralelo no refleja la cadena de valor en su totalidad, sino más bien expectativas e incertidumbre política. Los sectores que pueden proteger sus ingresos ven un gobierno débil y tratan de sacar su tajada. En los últimos años la inflación anual fue tan alta que los salarios nunca alcanzaron a los precios. ¿No te dejas hacer actividades por tu cuenta? ¿Se mueve de manera irracional? ¿Es inestable? Así es la relación tóxica en la que estamos metidos los argentinos, el dólar y la inflación. Un vínculo del cual parece ser cada vez más difícil salir.